Hola queridos amigos, preparemos una deliciosa entrada de un pollo dorado al limón. Necesitamos trozar el pollo, como están viendo en la imagen, las cortamos cada presa, luego salpimentamos, mezclamos muy bien en el jugo del limón, mezclamos todas las presas para que adquieran el sabor y dejamos unos 15 minutos marinar, mezclamos bien y dejamos. Luego en aceite bien caliente vamos a dorar estas presas para que nos queden crocantes y luego las servimos con papa zancochada y una deliciosa ensalada. Les recomiendo, muy delicioso. Si les gustó este video, regálenme su me gusta, suscríbanse a mi canal.